ahí va la foto, ahí está la foto saludos raza, saludos, 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 saludos aquí vamos con Michui, dires a donde vamos Michui a la madería a la madería vamos vamos a comprar unas tablas para hacer el tapanco o la casita de Michui por eso, para eso vamos raza el tapanco también le dicen, va el tapanco, sí, tapanco o casita o la casita, va saludos a la raza, ¿cómo andamos? en vivo andamos ya aquí raza vamos allá para la maderera, mire es más para que vean ustedes dónde está esa maderera que está muy barato ahí raza ese compa, yo ven que nos ha ayudado también ahí le dimos este, madera nos dio mucha madera, muchísima nos dio como lo de tres mil o cuatro mil pesos cuatro mil yo creo para para la mamá de Brianna, ¿se acuerdan? pero pues yo les digo siempre a la gente si es cierto que va a ser eso, oiga que se va a ir a vivir ahí porque según no tenían para la renta y no sé qué tanto y pues le di la madera grasa a ese compa pero pues ni se fueron a vivir y sí, pues quemé el cartucho de embalde como dicen y ahora no voy a pedirle ahora voy a comprar ya si él me la da, pues bueno, ¿verdad? pero pero él es buena onda nada más que pues sí te digo la gente a veces no al último ni se fueron a vivir en la casita pues ya quedó rumbada la casita que hicieron esa esa que les platico, la casita esa saludos a la gente y le buenas tardes Michu buenas tardes gente espero que estén compartiendo aquí el video del chango eso, ya vas aprendiendo Michu ya buenas tardes oye Michu, ¿sabías? te voy a decir algo que nunca te había dicho que una vez cuando yo te cuando yo te encontré la primera vez y que vine a vinimos a platicar bueno, que vine a que te entrevisté pues fue por aquí, ¿verdad? fue por esta parte donde vamos pasando sí, a donde pues estábamos antes de llegar de aquí a los que están y ya le platiqué a mi esposa va, pues ya miró el video ahí pues ahí estaba y ya va pero pero luego lo miró porque estaba dentro de la camioneta y luego ya miró y luego le dice y le dice no, pero para ayudarlos aparte de pues también debe de platicar pero pues yo le dije yo Chuy no va a tener plática pues como se dificulta también para platicar y eso pero pensé que no tenías tema o sea charlar pues como dicen y no hombre, si tienes plática yo ahora que te conozco sí, sí sacas plática y y me sorprendes cada vez porque ahorita ¿con qué me sorprendiste? dile a la gente ¿con qué me sorprendiste? con la cinta con la cinta voy a publicarles un video raza y se está subiendo no se pierdan aquí en YouTube porque en YouTube subimos todo raza todo y este y un video donde donde se Chuy va necesitamos una cinta es que me trabé porque miró un policía acá atrás y es que voy con el teléfono así raza y el policía le hace de problema pero ya luego le explico que voy en una serie y no hay bronca pero de todas maneras me paran entonces este necesitamos una cinta y yo pensaba que Chuy iba a traer la cinta en carrete como la traemos así la cinta una cinta de medir y no hombre me Chuy saca un rollo de cinta y amarró con un lazo y la fregada no no pero y luego y luego dije yo en el video pues mucha gente la verdad es que yo y muchos se nos rompió una cinta porque la cinta se friega en donde se meten ya saben el carretito donde se meten pues le entra tierra o mezcla o lo que sea y ya no jalan ya no quieren traer la cinta entonces la tira uno pues no me voy a traer la cinta ahí por fuera como un lazo ¿verdad? y dice Chuy no pero pues yo así como un lazo me sirve mucho pues imagínense si no la teniera le digo no eso sí Chuy le digo tienes razón nomás que uno la tira y ya después anda sufriéndola y mi Chuy no la sufre la encontraste en la basura ¿cómo fue eso? sí ahí estaba o sea la vi en una en una casa en una casa que era como carpintería ajá y luego ahí me puse a levantar los botes de de tina de aluminio y todo eso pero dices que ibas a venderla ¿verdad? al fierro ese contorno de pintura sí o sea yo cuando la vi la eché al costal que traía yo para venderla al fierro al aluminio a la lámina ajá pero ya después ya llegando aquí a la casa ya la vi y dije no pues a esa mejor la amarro y ahí la guardo tal vez algún día me puede hacer falta y ya ve como ahorita hacía falta una cinta para medir y pues la saqué porque andaba midiendo el chengo a pasos ajá así andaba andaba midiendo yo a pasos rosa y pues yo no creí que chui este pues uno piensa y dice nada no va a tener que va a tener una cinta chui y no hombre de volada sacaste ahí la dice no espérate ahorita saco la cinta pues yo esperaba que sacara el carrete así como viene no saca y amarrada con un lazo y la frega ah mi chui eres uno estuche de monería chui si no pues ahí humildito lo que lo que todo puede sacar que que tenga ahí los desarmadores de encontrarse en la basura tiene los los desarmadores sin sin el mango donde se agarra pero ahí tan y sirven va mi chui le pone una garra o le pone yurex donde se agarra el mango donde no tiene el mango el desarmador y con eso órale ahí como la cegueta nomás le le amarro una cinta y ya me pongo a cortar que no que no tenga arco yo con eso porque el arco si vale una lana si cuanto dijiste que vale el arco el chico costaba 120 uno chiquito ajá pero el grande no no se como unos 300 me imagino por el chiquito cuesta 120 y eso que es de puro alambrón oye mi chiquito tú no te avergüenza ir así a las ferreteras o sea tú te paras me imagino que vas ahí con el triciclo o andas buscando plástico o botellas o así y te paras en la ferretera y preguntas precios no te avergüenza así que se enojen porque nomás preguntas y no compras no 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 me da vergüenza no es que hay gente que le da vergüenza porque dice no que tal si se enoja porque ni le voy a comprar nomás voy a preguntar como es tú para ver si un día puedo ajá si no luego o sea más bien más bien lo hago yo para para verlos las cosas como como están y ya para si puedo inventarme unas de hacer las hago y ya ve como las la el arco que me que me hice de de ese de cegueta de pelo de chiquita si nomás me me di una idea de de cómo hacerla y ya hice mi mi curva de cuadro y y y corta bien parejo no hace hace no hace que que tenga mango ni nada no de la misma rueda lo agarro para qué gastar tanto dinero bachos si ese desbarate una de esas que tenía mamá ahí para la maceta la desbarate ya le corté el para ajá fíjate nada más saludos a la raza cómo andan esta tarde la 1.44 yo sé que muchos ya van a comer yo sé que muchos ya van a comer saludos a todos estamos aquí parados en un semáforo vamos con chui a una a donde venden madera una maderería y este allá con el buki ya saben dónde el que tiene un caballo bailador nada más que vamos para allá vayan compartiendo ustedes compartan yo les agradezco mucho gracias por compartir mire vamos aquí aquí vamos y luego nos paramos y afortunados los que quedan abajo la palma porque tiene sombra nosotros aquí en el sol pero ya vamos este déjenme saludarlos un poquito dice por qué no le pone la estufa arriba de la otra solo le ponga una tabla encima chui no porque la tenemos que sacar raza porque ya está haciendo estorbo esa estufa no sirve y además crea cría diles esa puede que tenga todo huevecillos de cucarachas exacto porque me he encontrado cucarachas que salen que están muertas arriba y por eso mejor va para el kilo ajá por eso raza si ahí contestamos tu pregunta a la personita que dijo que comentó pues saludos muchas gracias a quienes nos están viendo donde nos ven y además este pues comparte comparte dale dedito arriba no se te olvide por la del mundo dale dedito arriba gracias por tu tiempo edith rivas saludos edith este a ver quién es más es que yo aquí mira estoy parado aquí en el semáforo y que vamos a saludarlos lucero villarreal saluda a lucerito eh lucerito mucha hace mucho que no se dan una vuelta por ahí si falta esa que les llevó de comer lucerito una vez burritos y luego carne de esos caldillos de chile rojo ya hace falta ya hace falta lucerito dice algo para para comer aquí mi mamá y yo le echamos mucho de menos eh para que vea saludos lucerito saludos saludos a lucerito a su mami espero que se encuentre bien al igual tú lucerito espero que te encuentres bien como se llama tu mami la señora rosa no la señora de mamá de lucerito de rosa este es mi patrocinadora de que me dio tres camisas este creo que esta es una de las que traigo de ella rosa son usadas pero seminuevas o sea están perrotas y son de marca carísimas carísimas este saludos saludos a todo a quienes más salen por ahí para saludarles vamos miren por donde vamos yo y Michuy miren gracias a la gente que nos comparte gracias a la gente que nos comparte le comentamos que vamos vamos para allá para la maderería del compa el buqui la persona que me ha dicho changuito cuando necesites algo para la gente que tú necesitas este aquí gratis pero hoy no vamos a gratis raza ya si él me la regala pues bueno ya será cosa de él pero vamos a comprar porque pues ya una vez nos alivianó mucho les digo a la gente con mucha madera como cuatro mil pesos de madera para para la mamá de Brianna que se que no tenían que ya no se iban a ir de ahí donde vivían creo que por la renta y eso hicieron una casita y al último ni se fueron y si yo le pedí la la madera aquí al buqui entonces se me hace feo la verdad pues decirle al buqui que que se moche y ya estamos lo que necesitamos es poca que tanto nos gastaremos unos cuatrocientos quinientos yo creo sea el caso y este y ese no la cobra pues que no la cobre pero vamos para allá y y les explico yo como de todas maneras porque da muy barato y como no echarle gol o publicidad a una persona que nos ha ayudado mucho que es el buqui el buqui saludos si has visto esa maderera tú Michoio o no no sabes de cual madera vamos no no yo para acá no tú para acá no cuando cuando caminando cuando pero pues que tal ahora que tienes triciclo le pones grasa y ámanos ahora si no pasa que te aviente un carro aquí para la orilla si ahora si ya con mi triciclo ya a donde quiera a donde quiera que voy me acuerdo de ti ni va a preguntarle a Chuy de canciones porque recuerden que Michuy es es bueno él es pura de pura de acuerdas Michuy pura católica pura alabanza no me gusta o sea me gusta oírlas no me aprendo del nombre porque he escuchado mucho por ejemplo cuando voy a misa cantan unas cantan y me no más me acuerdo ajá pero de que me pregunten de de nombres todo eso no no me decían los nombres si agradecerle a la gente que nos está viendo Michuy y que comparte el video si estamos en vivo le damos muchas gracias a toda la gente que que comparte estos videos ay pues de repente se me trago en la lengua no no sé ni ni qué decir no pero no no sé ni qué decir pero pues muchas muchas gracias por estar compartiendo la la transmisión la transmisión esa que que ayuda nos ayuda a nosotros mucho y y necesita mucho ayuda a mucha gente que ayuda que anda viendo el chango a los que necesitan así es Michuy sabes quién se está reportando Michuy el que le voy a pagar para que nos ayude a hacer la casita para el triciclo me está mandando mensaje ahorita este teléfono si ahorita le voy a contestar nomás que ahorita estamos en vivo saludos raza si se corta no se vayan ustedes aguanten vara si se corta digo si se entrecorta porque pues vamos en carretera mientras vamos acá por lo feo vamos acá para rentar el buqui el de la maderera que le digo este que ahora vamos a comprar pero de todas maneras si si le echo publicidad y le tenga que echar cuantas veces que sea no le hace él ya nos ha ayudado anteriormente le digo y este y hoy vamos a comprar porque necesitamos madera para hacerle la casita al triciclo ya ven que él cuida mucho su triciclo ahorita los saludo ahorita aquí estamos gracias güera de tacho miren aquí vamos este es la maderera que está ahí miren esa que está ahí raza miren cuando entra al carril 2000 pase el canal pase lo que es el canal y ahí está la madera miren si está el buqui ahí está ahí voy ya me conocieron si está el buqui dicen eh si está el buqui ahorita vamos ahí este unas tablitas un triple A no necesitamos mucho no no necesitamos bien poquito raza bien poquito aquí vamos llegando miren me doy la vuelta por acá porque yo no me vine por acá por arriba aquí está muy barato a la gente que nos sigue hubiéramos amarrado el chico tampoco va a ser la madera que no pero ahorita buscamos un uble o algo mi chico bueno le va a ensuciar la camioneta pues no pero vamos a primero a que nos preste un uble o algo ah si porque si no si la ensuciamos gacho si no pero la hace como muy empalagoso y si no mira ahorita vemos y si no vamos y tenemos la changona está aquí cerquitas la camioneta la del chango o le traje el triciclo ajá sí primero vamos a ver qué necesitamos sí no porque porque mira si aquí tiene nule tenemos se doblan los asientos ah pues si así era dice dice güera de tacho mira él se apura por sí es cierto es que muchas veces dice mira él se apura por lo que por no por no ensuciar la camioneta Fede Pérez saludos saludos güera de tacho saludos a este a Fede Pérez espero que estén etiquetando bien porque hay algunas personas que lo etiquetan y no etiquetan bien ojalá digo yo sé que no saben pero ojalá y se informen este que si salga el a quien ustedes están etiquetando dice aquí Alejandra que qué pasó con don leo y ya los ayudamos ya ni modo de no podemos mantener ya toda la vida unas personas raza tenemos que ayudar a más gente este saludos Fede Pérez gracias espero que estés etiquetando bien Pilar Arriaga saludos desde New Jersey Chuy y Changuito bendiciones este Inés Robledo saludos muchos saludos a Chuy güera de tacho bueno ya estamos aquí saludos Chuy tita Sánchez te saluda saludos a Chuy Changuito tita Sánchez bueno que la de ahorita Imel Dazosa saludos Changuito extrañamos a la señora Brenda si está en la casa pues tiene que trabajar raza tiene que está haciendo trabajos de oficina a ver aquí el buqui si voy con el buqui vamos con el buqui ahorita mira que hay muchachos que van a ver posamos mi choy ahí vamos para ver aquí raza compartan el video no sean ingratos nomás quieren ver ustedes vayan compartiendo compartan ahí comparten ni etiquete ni todo vamos en vivo no voy a acordar transmisión nomás voy a no voy a acordar ¿Dónde está el buque? El buque, buque Vamos, cabrón Mira dónde está Este vato Tiene razón de estar para el chango Allá está arriba, mire Allá está el otro chango El buque, mire Para que vean, raza, mire Para que vean que Dicen que el que tenga tienda, que la atiende Dicen que la venda es el chuyo, el dueño aquí Del mero changarro grande Mira Allá anda el chuyo Mira Mira, anda el buque, íralo, íralo, íralo Míralo, míralo Mira lo que van haciendo del buque ¿Por dónde le paso mi buque? ¿Por dónde le paso uno para allá? Vente, mechuy Con cuidado, ¿eh? Ay, mira Aquí anda un perrito que se ve flaco Permítame, raza A la gente que comparte Mi agradecimiento siempre Muchas gracias Ven, bebé Es una perrita, ven Ven Ven, bebé, ven Deja a ver si tengo Deja a ver si tengo croquetas, ¿ok? Saludos, gracias a la gente que nos comparte Muchas gracias por su tiempo Aquí andamos con mi chuy Vamos a comprarle Vamos a comprar la madera Para tapar el Ven, bebé Ven Ven Vente aquí Aquí andamos Ven Ahí come Come Ya me voy No, no te voy a hacer nada, bebé No te voy a hacer nada, hermosa Es que piensa que le voy a hacer algo No te voy a hacer nada, bebé No, yo no te voy a hacer nada Aprovecho Chiquita hermosa, miren Porque hay gente que luego Hay gente que luego les da Los golpes o algo Y mira, ella pensaba que yo le iba Pensaba que yo le iba a dar patadas o algo Ay, chiquita hermosa Vente, mi chuy Vámonos pa Allá Aprovecho, hermosa Aprovecho Aprovecho Vamos con cuidado, mi chuy ¿Señor? a la madre aquí está está agacho aquí el pedo cuidado Michoel vamos a levantar palos aquí ay disculpe la gente que nos ve andamos aquí abriendo camino andamos aquí abriendo camino para pasar aquí vente Michoel a la gente que se toma el tiempo para compartir saludos saludos muchas gracias mira Michoel destranitamos 2 metros por 1 y medio sí sí pero puede ser 2 y medio por 1 y medio no era 2 y medio por 2 para más seguro arriba y ya no necesitamos este es como quien dice para que para que no se moje no pues 2 y medio por 1 y medio eso es lo suficiente porque si no va a quedar muy ancho saludos a la gente que nos sigue andamos aquí en en la maderera con el Buki ¿dónde andas Buki? ¿dónde andas Buki? ¿dónde andas Buki? allá andas Buki ¿de aquel lado? yo pensaba que andaba por este lado ah oye alista me algo ahí carnal ahorita que me lo cobre este necesito se me hace el favor este metro y medio de metro y medio dos y medio dos metros y medio por uno y medio de lija para poner en el techo así dos y medio por uno y medio esa es la palabra perdona es que yo no sé ese pedo eso para ponerle un techito un triciclo que acá mi compa chubi y luego este triplay para poner para pegar esta cosa arriba para que quede así como techo ya sabes ponerle triplay ¿sí? la misma medida dos y medio por uno y medio dos y medio por uno y medio si es así va Mechuy ok no le hace que el triplay sea por parte no le hace la tiza no le hace que sea por parte pues pero 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 grandecito exacto quizá en pedazos grandecitos pero usted tendrá delgadito que no sea tan rudo como ese que tienes ándale sí carnal de ese mero sería o que tendrás algo para esos dos metros y medio por uno y medio o sea si tú dices pues en vez de esto tengo esto ya sabes que no es mucho o sea algo que ustedes digan no más que si tiene que ser algo que le pongamos antes de la lija y luego ya la lija para síguese ahí espérame Michuy ahorita ahorita porque no te vas a caer a ver carnal este es de lo que me dio el otra vez ¿verdad? no pues está bien hermano porque la verdad es algo más este la verdad más sofisticado a ver allá tienes unas tablitas mira acá tienes unas más anchas pero están más chicas ah no están muy gruesas a ver dos y medio a ver miren ¿cuánto miren carnal? tienen pegazones dos y medio de dos y medio de largo de dos y medio de ancho ajá pero vienen pegazones sí ajá ah no pero lo podemos quitar esto ¿verdad? esto estamos para ponerlo en el techo ¿cuánto miren esta? está con uno y medio uno y medio hay una más grande que esta de dos y medio sí mínimo dos y medio si me haces el favor ¿cuánto sería? este ¿aquí el cuánto mide carnal? sí pues sería para cubrir eso dos y medio por uno y medio o sea la necesitamos con este ayudo que está mejor para hacerlo con este ¿no? otra más ancho está más vente Michuy ahí con cuidado vente ahí viene Michuy mira ahí viene Michuy ahí con cuidado vayan compartiendo raza compartan compartan estamos en la maderera comprando unas ¿no tiene conectado ahorita eso? no está en ese patrón sí dicen que para trozar Chuy pero para trozar yo tengo una una pulidora pero estará mejor que nos llevemos así grandotas ¿sí? ¿es de uno o qué? le tenemos que poner el otro medio ¿va? le tenemos que poner medio metro ¿o te gustaría que lleváramos tiras de estas? ¿cuál te gusta más? así algo que digas tú me gusta más esto que es lo mismo tú nomás no te preocupes pues nomás dime cómo te gustaría más que se viera allá ¿qué vienen siendo estas tiras? mira ellos agarran las mejorcitas son para el techo dice Michuiki como sea es que cuál mi hermano a ver vamos a ver estamos en la en la en la en la ¿cómo le llaman? donde venden todo esto de madera de el buqui raza ¿son estas? las mejores mira Chuy vente para acá Michuiki pero con cuidado acá andamos carnal andamos viendo las tablitas las ¿cómo le llaman? ¿qué? nomás quiero uno y medio por dos y medio para techo es que para un triciclo un triciclo queremos tapar el triciclo ¿qué estás haciendo? ten cuidado hermano si le sabes si no eres cabrón eres milusos y la raza me está diciendo aquí que el caballo que nomás no no me lo has hecho bailar se ha quedado en eso dice que te lo vas a sacar para bailarlo raza cuatro de estas con cuatro de estas sácalo en cuenta ¿ya le sacaron la cuenta? sí ¿cuánto viene siendo por todo de medida? para que le dé lo ancho de uno y medio ya con esto son cuatro cuatro le daría uno y sesenta ah está bien fíjate si te fijas da uno y sesenta está bien ya pues el árbol le da los dos y medio que copa usted ay ¿viste Chuy? está mejor ya ya lo tenemos que andar cortando bien bien gracias que andamos en la maderería ¿cómo le llaman? aquí Román el buqui lo conocen más Román el buqui ¿cómo dicen las mujeres? ¿cómo dicen las mujeres? ¿qué eres? no le saques carnal mira la señora va a comprender que es parte del show las mejorcitas que no le saques están iguales mira Chuy mira Chuy y aquí también lo va a tener también mira Chuy ¿te gusta Chuy? sí contento mucho Chuy sí sí también eso que no es bueno mirelo sí nomás con que se fijen de la medida que sí sean dos y medio porque esta está bien ¿ya tienen ahí las cuatro? sí conejo y luego necesitamos las tablitas que van de dos y medio este tres tablitas tres para pegar esa madre para el cielo ¿sí me entiendes? ¿dónde serán de estas? ¿de las tres? ¿de las dos y medio? de dos y medio porque es lo largo ¿quién era lo largo? ¿cuántas serían tres? sí yo digo que yo digo que con tres no Chuy o cuatro no tres tres ¿por qué? porque nada más vamos a cubrir el ancho de uno y medio acuérdate este perdón el ancho va a ser de uno y medio sí y esto exacto ándale muy bien ya nos vamos entendiendo saludos raza andamos aquí en la maderería de Román el Buki donde deben de venir todos los albañiles porque este vato da muy barato y la madera seminueva de todo modo la vas a manchar ¿para qué la quieres nueva? la vas a manchar aquí hay desde madera gruesa y tablitas y tablotas miren hay para que hagas eso que tiene hasta para ser cerca de madera miren ahí voy sí pues la queremos nomás para pegar así bacho son para el techo para ponerlas así para ¿cuántas ocupan de estas? nomás bonitas que no estés tan tan pirata ¿de dos y medio de tres o no? pues el techo es de dos y medio con tres con tres con tres de dos y medio que eran sí eso no está muy feo eso está muy feo está muy feo esta que tiene a ver esa sí pasa o qué esa sí pasa esa sí pasa sí esa está piratona hermano es que como como está enfrente de su casa quiero que también se le mire bonito no se va a mirar tan pinche casilla tan pirata ahí enfrente es que es una caseta de infonavit pero tampoco no quiero que se le mire tan pirata ahí que ah esa está mejor esa está mejor ahí son las tres ¿verdad? sí y la lija y la lija y ¿neces los dos palos no chui? o uno porque va a quedar la pared es solo es solo lo que como van a para para que sostenga ajá esos debemos de poner un palo sí para que los tenga en la casita eso ah el que va atravesado y es que hay uno que tiene que agarrar estas tablitas pero lo puede agarrar lo puede agarrar una de esas también acuérdate el que va atravesado puede agarrar eso porque no va a tener peso ¿cuánto miden estas de alto 12 y medio 12 y medio mira chui también 12 y medio ¿tú crees? entonces necesitamos el que va atravesado y el palo el que va abajo el que va por arriba agarrar a sostener esa con uno porque para el otro los paredes entonces nomás uno nomás uno pero ¿qué necesitamos de palo para eso? no necesitamos tan grueso hermano sí 12 y medio no ese ya no sería de 12 y medio no no sería de 12 y medio sería como de ¿de cuánto? ¿cuánto mides tú chui? 1 80 ¿1 80? ¿cuántos? entonces eso hace cierto como la barba no no está muy alto está muy alto salve a la gente dile las gracias a la gente que nos ve mira la gente que te está viendo mucha gente que te está viendo muchas gracias a toda la gente que nos está dictando para para ver que ya estamos aquí comprando la madera para hacerme con el buque para hacer la la casita para el triciclo para que no lo dañe ni agua ni sol porque luego ya se se friega ¿va? vamos a ver acá al compa que anda para acá mira pásale por acá al compa que anda acá el buque miren acá anda el buque mira chécate mira para que vean anda buscándolo desde allá lo está viendo mi buque mira a pinche ojo de águila tienes tu román mira está dormido el peludito raza miren miren está dormido chiquito hermoso míralo míralo se está estirando voy a echárselo el palo que busque alburero ahí anda el jefe raza miren dicen dicen que el que tiene tienda que la tiende y si no que la vende y aquí anda el vato en friega hasta motos tiene ahí como este hermano no necesitas tanto algo así no pero este no porque este está todo fregado pero o sea así no necesitamos tan uno va a quedar en la barra y ese es el que va a sostener arriba todo lo que hay se va a poner ¿me sirven los de esos? si ¿de estos? ¿dónde sirve? si mide dos y medio ese larguito ¿cuánto? ¿son de ocho pies? si 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 ¿por qué es que lo vamos a enterrar? con eso si hace con uno no matamos a uno si queremos otro para echarnos otro palo de ahí si con ese nomás con ese que agarra no el otro que ganaste este no pues si no va a cargar mucho nomás va a cargar una casita para el triciclo carnal es que le ayudamos con un triciclo acá a Michui no no este no está pesado está normal ¿dónde? abajo la tarifa por si las dudas saludos raza saludos 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 aquí andamos con Michui ¿sabes dónde está esta maderera para que lo riegues ahí con todos los salvañiles que son los que compran tablas aquí para hacer las dalas los castillos y todo eso aquí está muy barata la madera nadie te va a dar un precio como este porque es madera seminueva son tablas seminuevas pero digo ¿para qué las quieres nuevas? si nuevas ah está bien pinche Romana ya anda es mi luz el bato ya anda no le digo qué anda haciendo pero pero anda en el peligro el de aquí de arriba donde se va a sostener la tablita ya está ¿verdad? el que va así atravesado la otra si subimos cuatro no y la no nomás uno este si nomás ese hermano y la liga y la liga también uno y medio por dos y medio nomás mi Romana uno no 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 pues para qué hermano para qué te hago el mal no es mi buque dice que me echen una entera le digo que no para qué yo nomás necesito un pedazo si no con este mi chui mira si no con este carnal para qué para qué nos vamos tan nomás es para que no se moja el triciclo y no le pegue el sol a ver chica cuánto mide dos y medio dos y medio sí dos y medio ay esta es mi chui sí por 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 un 80 pero está chueca pero aquí la cortamos no no hermano no con esta aquí por esta a ver esta la cintilla uno y medio con esta está tu casa ya pero tenemos un problema sabes por qué porque tus tablas miden unos 60 no dijiste sí entonces ustedes necesitan darme mínimo que quede a 180 por lo que se dobla no canal pero pero no no quiero mejor la vendas canal para qué para qué hacer el mal allá anda el buque mire anda román el buque el jefe dicen que el que tiene tienda que la tienda le digo sino que la venda y anda el vato aquí en friega mire cuánta lija tiene mira esta otra más chiquita esa que 1.30 no se agachos nomás necesitamos un pedazo mi buque no tanto y además traigo la camioneta de mi vieja no traigo para echar tanta cosa sí no aparte no pero aparte yo sé que tú eres buena onda pero el pedo es que que está cabrón este mire aquí hermano cuánto es de ancho no y si no se lo pegamos ahí así como está verdad así ya lo doble no pues ya está así me lo voy a llevar casi ahí da la wey y pues da lo doble así la ponemos a lo doble como está así como está la wey va a tener demasiada protección todo que no haga tanto volto hermano si lo doblamos no es bueno doblar la verdad exacto yo sé saludos a la gente que nos comparte miren las tablas chuladas de tablas que hay aquí raza le digo que cuando necesiten tablas ah si en su casa ustedes tienen nule digo la gente que tapa jacalito o un área de la cochera o algo si tienes un área de la cochera y dices chinga o como le tapo del sol y del agua yo te recomiendo que vengas aquí con este compa romano el buqui porque miren raza con esto queda más bonita tu cochera y es bien resistente este pedo este es bien resistente porque son lijas son lijas nomás que las empresas ya ve que usan lijas las empresas grandes y aquí te van a surtir de lija mire la que necesites para la cochera un sombrado ahí de lujo y luego ya le pones sus clavos con su tachuela como le llaman esa cosa para que no pase el agua y te va a caer perrote mire toda la cochera la puedes la puedes hacer con esto raza hay de sobra aquí y te aseguro que te vas a dar un precio que no te lo vas a encontrar en otro lado como la vas Michu y vamos bien si ya eso clavos si resisten para eso pues ahorita vemos los que te dieron ajá si también para eso ahorita vemos le sacamos medidas ay pues aquí tengo uno ay tres uno vamos a ver a mi Romano donde anda porque además y el caballo que pero pues acá querían al perro bailar pues tú dime yo vengo nomás tú dime chango pues mira te voy a decir a qué horas desde la mañana hasta hasta la la una desde la mañana a la una tú tú nomás di chango tal día desde la mañana hasta la una no más tarde hasta la una a la tarde porque luego ya me voy a hacer los videos me voy a hacer los videos como ahorita que andamos aquí pero neta porque la raza quiere ver bailar el caballo ay ay oye dijo que el vato el vato es borracho y te voy a darle arriba del alcohol oye oye ya la otra vez me alivianaste hermano ahora sí yo quiero que me cobres porque la otra vez me alivianaste ya para la chocita aquella con la no algo que sea tú dime para que de hecho las caguamas o algo que no haga falta ahí tengo que dar para el caguamón te parece mira ahí se lo dejo al muchacho hermanito gracias dios te bendiga carnal muchas gracias por echarme la mano ahí con la gente que lo necesita dios te bendiga y me echas un grito en eso del caballo para que para que la raza lo vea bailar ya está hermano muchas gracias dios te bendiga ahí está mi buqui raza no quiere cobrar el buqui no quiere cobrar gratis mi Ramón dile gracias hermano vamos a que le digas gracias si el buqui Román se llama también le dicen el buqui gracias Román gracias ahí está gracias con cuidado aquí no te vas a caer está cañón aquí listo hermano ¿dónde está el cargamento? ahí está ahí la vamos a echar ah hermano un plástico o algo se lo va a poner bien feo esta cosa la vamos a poner ahí adentro si mira vamos a ver cómo lo vamos a poner vamos a ver vamos a ver cómo lo vamos a poner ay el perrito se puso raza saludos a la gente que nos sigue andamos aquí en la maderera de Román el buqui raza pues pues iba a comprar pero mi buqui no quiere cobrar él siempre nos ayuda raza él siempre nos ayuda para para gente que lo necesita y pues por eso no quiere cobrar tampoco entonces aquí vamos a ver a ver vamos a ver aquí no es poquito lo que vamos a echar raza pero el detalle que ensuciamos un nulito que tengas por ahí hermano si porfa si no ensuciamos ya mejor debe pues bien ya la hay toda pulgada no pero eso con agua se quita en la casa tengo una aspiradora y ya con una aspiradora la me va a tocar a mí que hacerlo porque la señora lo hizo la otra vez y yo la voy a tener que darle la aspiradora pero no le tenemos que poner bule porque está cañón dos y medio pues sabes qué vamos por la changona mejor vamos por la otra sí muchachos dile que vamos a ir por la ven mejor sí dile dile para que para que no traigan el plástico no mejor voy por la otra hermano sí es que está cabrón y luego se va a enojar mi esposa es que la de ella y luego está cabrón entonces ahorita vengo mira si la hace de pedo la neta sí era otra relación ¿cuántas tiene compa? entonces mi hermano no 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 pero no no porque a mí me va a regañar la neta usted sabe ahorita ahorita vengo no pero es para la caguama él es gratis esa es la caguama nada más ya le dije bueno ahorita vengo sí yo sé porque él no me cobra yo sé pero para qué se ha hecho una caguama es menos porque va a salir cansado de ahí ahorita vengo hermano le traigo un refresco para que vean que al menos que traigo vasos me acuerda de traerles un refresco sí ciérrala ahí vamos a traer la changona raza muchas gracias Giovanna Giovanna Álvarez gracias voy a miren qué más si se fijan oye Michui si oíste gratis ese compa siempre nos ayuda yo le decía que ahora me cobrara verdad pero pero no quiere no quiere ahorita me acuerda de traerles un refresco a estos compas ahorita pasamos a la tienda cuando vengamos ya para acá ahorita que vamos de aquí para allá no porque se nos va a olvidar lo vamos a dejar aquí arriba de la camioneta sí y sabes que me acuerdas de llevar Michui de sacar vasos de aquí para echarlos a la camioneta aquella para el refresco tú te acuerdas vamos a ver qué tan inteligente es Michui no sí sí te acuerdas y ahora qué comiste en la mañana Michui ah por los taquitos y en la mañana no habías comido la pizza el pedazo de pizza sí el pedazo de pizza y los taquitos que me trajo Kewin ¿cómo se llama? Kewin ¿cómo se llama raza el niño? porque ya se nos olvidó cómo se llama el niño que le trajo a Michui este Kewin ¿cómo dijiste? Kewin ¿sí es Kewin? sí muchas muchas gracias a Kewin ¿por qué? por los taquitos que nos no se compró un dulce una paleta o algo por llevarnos taquitos a mi mamá así que muchas gracias a Kewin a Kewin no qué fregón raza aquí estamos viendo ah no dice Cindy Mesa gracias Jonathan Rosa este Lupita Cindy Lorena Carmen Maylet Rosa no dicen que se llama Kevin 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 sí ¿apoco tú no? yo parece que tú si le decías Kevin o tú le decías Kewin Kewin ¿se olvida? no 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 a Michoín no se le olvida quien le echa la mano ¿cuándo se le va a olvidar a Michoín? saludos a Israel de Michoacán ¿a quién le mandamos saludos a Michoacán? a Israel de Michoacán ¿verdad? muchas muchas gracias por su ayuda también ¿qué? la señora Marta Díaz ah señora linda Marta de señora Marta Díaz miren a Max saludos señora linda Marta Díaz que ahí está este ojalá más gente gente que nos sigue ahí vaya mira hasta los clavos nos nos sirvieron ahí sirvieron ahí este muchas gracias mira ahorita necesitamos Michoacán comprarnos bueno ahorita que vengamos en la Venn para comprar refresco porque andamos con papas nosotros también un agua o algo porque nos vamos a deshidratar dijo el borracho nos vamos a secar oye Michoacán tú sabes ahí miren como Michoacán no sale casi de allá donde vive no conoce para acá ¿ahí qué? ¿qué es ahí Michoacán? pues ahí dice carril 2000 ah porque ahí dice pero tú no habías venido para acá no no pero si lo hubieras oído ah que decían que el carril 2000 que si si veo y no 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 sé ni dónde ando aquí no sabes dónde ando Michoacán pues andamos también Durango Michoacán sí pero o sea no sé en qué colonia aproximadamente raza aquí es a la gente que nos sigue aquí es donde su servieta el chango y y este y gente que se une a la caravana de amor ¿se acuerdan? es por aquí donde donde nos ponemos en esta área con mucha necesidad está grande aquí toda esta colonia y hay mucha necesidad en esta parte es donde venemos si Dios nos da licencia en diciembre que ya falta poco por acá vamos a andar también y para que se vayan previniendo la gente que que este se une con los tamales y todo eh ten la raza que me sigue para que un ejemplo padrinen con tamales y le manden a su familia a ver llévenle al chango 500 tamales 200 100 50 20 los que sean para que nadie se quede sin un tamal en esos días también este está estamos planeando aquí en el show del chango por parte nuestra llevar tamales o pollo a gente ir a cenar con gente de esta área la gente que más necesidad tiene la gente que vive en los jacalitos en en no no hay mucha mucha le digo mucha mucha necesidad en esta en esta parte y nosotros siempre venimos un día antes o sea el 23 es un ejemplo o 22 de diciembre ya vemos ahí que día cae 22 o 23 de diciembre venimos mira la bañila con su caguamita bien a gusto van a comer mire todo el bañil no le hace falta su caguama ahí sus taquitos de frijoles o de chicharrón y órale o de cebrada y esta es el área raza este es el área miren este compa ay 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 anda pidiendo este compa ay 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 pues dale ten ché dios me lo bendiga cuídese ahí va un señor este esta área tiene mucha necesidad mucha mucha hay gente claro aquí que que tiene billetes eso sin duda pero hay gente que que no tiene nada raza nada ni casa porque a veces los puros zules aquí y aquí es donde venimos a traer un taquito en las zonas navideñas el 22 23 de diciembre más o menos para que tenga una idea entre ese día 22 o 23 de diciembre para que estén muy al pendiente los que se unen a la caravana del chango y venimos a a dar una sonrisa aquí a los niños que se ponen contentos con sus tamales su vaso de atole o de refresco a gusto ahí era y a llenar no que por eso es que les digo cuando ya se llegan esas fechas este necesitamos que la gente se una y mejor que sobren tamales y vamos y le damos otra colonia a que falten si está si como ves aquí las casitas se hay mucha necesidad mi choy si casitas con mucha necesidad si antes no ves almorzar o nada mi choy primero antes de que te llevara Kevin los tacos la pizza ajá ves tu pizza ajá si le di un peso a mi mamá y yo me comí el otro o sea yo que eran dos ajá y luego ya con un té y luego ya llegó Kevin ¿a quién? Kevin ¿él llegó? ajá si con la orden de taquitos ajá que gastó el dinero que le dio su mamá no para comprarse una paleta o algo para él para llevarnos unos taquitos allá a mi mamá y a mí sí para ¿el buen? el buen Kevin aquí vamos saludos a todos ustedes vamos a ay ay wey vamos vamos por la changona ahorita vamos por la changona este para llevarla a levantar esas cosas porque sí vi bien largas las tablas y ese rollo y imagínate que pegan aquí en el plástico donde voy no lo van a pelar y me la van a hacer de pedo mejor dije no me voy por la changona acá acá todo este barrio es raza donde les digo yo que en navidad venimos saludos a todos muchas gracias a quienes se tomaron todo el tiempo para ver este video ahorita vamos a ir a levantar pero vamos a llamarnos la changona ahorita nos conectamos con ustedes ahorita nos aconectamos con ustedes ahí nomás tenganos paciencia y ahorita nos conectamos en un ratito más saludos saludos gracias 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 adiós gracias por compartir el video del chango gracias y por vernos aquí en el canal y saludos para el que llevó los tacos que se llama que buen saludos que buen